Tras registrarse hechos violentos en los últimos días de la región de Tamasula y zonas aledañas, este viernes se registró a más de una docena de camionetas con un gran número de sicarios en los límites de Jalisco y Michoacán, supuestamente pertenecientes a las fuerzas de Nemesio o Seguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El avistamiento del convoy del grupo criminal fue reportado por usuarios de redes sociales cerca del mediodía, a pesar de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió a los habitantes del estado guardar la calma, además del arribo de elementos de la policía estatal. En tanto, la alcaldía de Tamasula de Gordiano informó sobre hechos de violencia y suspensión de actividades gubernamentales. Incluso más tarde actualizó que habían llegado agentes del Ejército y de la Guardia Nacional, sin embargo, las autoridades estatales señalaron que no habían registrado agresiones directas contra la población. Al respecto de la situación actual en la delegación de La Garita, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco ha desplegado a un gran número de elementos de seguridad al municipio quienes, además, están presentes en el centro histórico de Tamasula y calles principales para dar calma y seguridad a todas y todos. Tamasula se encuentra tranquilo, seguimos sumando esfuerzos por el bienestar íntegro y mental de cada persona, señaló el gobierno de Jalisco en un comunicado. Por otra parte, se han difundido imágenes y vídeos de decenas de sujetos armados que buscarían continuar con la ola de violencia iniciada por la noche de este 10 de marzo reciente en la zona, cuando se registraron bloqueos carreteros y enfrentamientos. Hasta el momento, el saldo de esos hechos fue de dos policías municipales asesinados, además de un militar y dos paramédicos heridos.